¿Cómo está Daniela Dross ahora mismo en su vida personal? ¿Estás saliendo con alguien? ¿Tienes un compañero? ¿Cómo estás lidiando con todo? Estoy más sola que un perveta. Un perveta está solo con cojones. Lo sé porque tengo un perveta, bueno no, un perveta, un pececito que está solo dando vueltas en la pecerita solito. Y ese queda así estático porque no hay nada que hacer. Así está todo el día, así, esperando morir. Un perveta está así esperando morir, esperando que lo metas en el hilo, ¿no? No hay más rollo falta, cariño. ¡Wow! Mira, este, por decisión, por decisión, por lo que te comenté ahorita. Tan reciente como el año pasado, yo viví una experiencia que me marcó muy fuerte, sentimentalmente hablando. Y como dices tú, le deseamos lo mejor, le deseamos lo mejor. No, deseamos lo mejor en su vida. Pero que no aparezca nunca más. Y eso me marcó. Claro, yo lo permití. No le echamos culpa a nadie. Esto fue una situación que yo permití. Pero me marcó porque yo tengo un hijo. Entonces, ya tú sabes que no eres tú sola. Y eso me... Eso fue un jamáquion brutal en mi vida. Y ya yo venía en un proceso espiritual, conectándome mucho. Yo siempre soy una mujer muy espiritual, pero desde marzo del año pasado, empecé a acercarme a Dios de una manera diferente, ¿no? Y a trabajar en mí espiritualmente de una manera un poquito más profunda. Así que cuando conozco a esta persona y pasa eso, me dolió mucho porque permití cosas que en mi proceso no debía haber permitido, porque interrumpen un proceso. Esto es medio profundo, pero yo sé que tú más o menos me sigues. El asunto es que el año pasado yo dije ya. No, ya. ¿Para cuándo lo voy a dejar? Hello. Tengo un hijo de ocho años y pico. Yo estoy próxima a cumplir 45 años. ¿Para cuándo? Dije, no, ya. Me dejarte. Me dejarte. Así que dije, no escojo más. Dejarte de los hombres. Bueno. De las relaciones. Bueno, tú no eres, tú no eres lesbiana ni nada por el estilo. Tú eres heterosexual. Bueno, al final del día no importa lo que sea. A mí te voy a respetar igual y el cariño igual. Porque no tengo ningún tipo de problema, pero... Me dejarte de las relaciones. Sin contenido de peso. Entonces dije ya. O sea, todo lo que llegaba a ti en un momento dado era sin contenido, era todo bien superficial. Tú querías realmente una relación estable. Se han dado relaciones sólidas. Pero de repente no pasaba nada. Es que en el camino, cuando tú no tomas en cuenta detalles importantes, dejas pasar otras cosas. Y probablemente se me fuera huevo por otros lados que realmente había cosas de peso. Por estar pendiente de otras estupideces. No podemos hablar de eso porque no terminamos nunca. Pero si he tenido relaciones bonitas, profundas. O sea, no, no es como que han jugado conmigo. Pero en el caminar te das cuenta que la cosa no está encajando porque no estás tomando en cuenta cosas que son importantes. Ok, para resumírtelo así. Sobre el año pasado pasó algo que yo dije ya. Me jarté. Esto no era. Y lo dejé ahí. Y tomé una decisión. Y ahora mismo, desde diciembre del año pasado, nada que ver, mi amor. Dije no. No más. Hasta que Dios diga. Déjame decirlo por entender. La decisión fue mi ladrón. Fuerte, fuerte, fuerte. Déjame ver si yo logro entender a ver si mis neuronas están ready. Claro que están ready. Más que nunca están bien oxigenadas. Desde diciembre, desde diciembre del año pasado, tú desiste a no tener ninguna relación. Pero por default, tú no vas a tener más intimidad con nadie. Bueno, por el momento. A lo mejor la semana que viene se me quita. Pero por ahora. Pero por ahora. Ah, ok. Pensé que podía morir. Yo dije, sin eso no hay vida. Pero yo necesitaba ese. Porque tú eres bien sexual. Sí. Sí, o sea, mi sexualidad para mí siempre ha sido muy importante. Ok. Muy importante. Muy importante. Por eso te digo, es que ahí es donde uno comete muchos errores también. Me encanta contar, diciembre, enero, febrero, mayo, febrero, mayo, junio, julio, agosto. Ocho meses. De ocho a nueve meses sin intimidad. Correcto. Pero cuando hablamos de intimidad, estamos hablando de nada. No. De nada. Contacto físico con gente, no. No. Ah, ok. Sí, pero cuando hablamos de asexual. Presentado este tipo. No, bueno, espérate. Yo te estoy entrevistando y tú me contestas si tú quieres. Tú me dices, mira, te paro. Déjalo ahí que ya lo dijiste que no, que nada, que nadie, que nada. Ok. No, 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 no. No. Y es algo bien personal, bien individual. Y a lo mejor hay gente que me dice, ay, yo sí, pero cuenta esas cosas, que eso es algo tan íntimo. Bueno, igual que la gente se puede jactar por ahí diciendo que tienen eso on fire, pero yo puedo decir que yo estoy tranquilita. ¿Cuál es el problema? Además, yo pienso que hay muchas mujeres que se pueden identificar con mi situación y si les sirve de algo decirles que se puede, porque esto es un proceso mío personal, Jorge. O sea, yo decidí trabajar en mí, conmigo. Ok. ¿Qué yo estaba rellenando con mi sexualidad? O sea, dándole más importancia a eso que otras cosas que yo tenía que trabajar conmigo. Conocerme a mí, trabajar en mí, en mis cosas, en mi yo, en aprender a estar conmigo solita para poder vivir otros procesos. ¿Cómo te sientes? Me siento súper bien, me siento feliz. Mira, en ese proceso también decidí estudiar. O sea, que lo que fue enero a mayo, yo me certifique como life coach. Y eso era algo que yo quería hacer por mucho tiempo. Y tantas distracciones, nunca me enfoqué. O sea, tener un tipo ahí jodiendo, seguramente, no tú estás, vamos a intimar. No, chico, no. No, pero espérate, eso quita tiempo realmente. Bueno, quita tiempo, pero no es. Dios sabe que yo no me puedo quedar así toda la vida. Él sabe que él tiene que mandar ese santo varón muy pronto. Ok. Pero, en esta etapa, esa distracción yo no la necesitaba. Hoy estás asexual. Te jodiendo con esto. No, no, pero dime en el corazón y ya. Hoy tú no quieres nada con nadie. No, no. Hoy tú estás para ti. Tu relación es contigo misma. Claro. Y tus encuentros son contigo misma. Ya sacó. No, está bien, está mal. Sí, pero quiero que entiendan bien el por qué. No, no, yo entiendo 100% el por qué. Yo he tenido mucho sexo en mi vida. Mucho sexo en mi vida. Y yo conozco muy bien mi sexualidad. Y yo sé lo que yo quiero, lo que me gusta, lo que no lo quiero. Mucho sexo bueno, malo, regular. Pero buenísimo, claro, porque yo he sabido escogerlo. Pero eso muchas veces ha sido lo más importante o lo principal. Entonces, no, ya no quiero que eso me controle. El día que vuelva a suceder, va a suceder en otro entorno, en otro contexto, en otro formato, en otra cosa que realmente llene mi vida como yo quiero vivirla hoy. A lo mejor hay un montón de gente que no me entiende, pero pues la mentalidad no es la misma. Cada cual tiene su etapa. Esto es una etapa que para mí esto que estoy hablando hoy no era importante. Yo creo que el sexo a los 45 años se ve completamente distinto que a los 20. Eso es lo que te quiero decir. Es lo que te quiero decir. Mira, a eso voy. Entonces, ya una se conoce súper bien. Entonces, ya yo sé por dónde voy. A mí nadie me va a decir, ¿entiendes lo que te digo? Sí, sí, que vengo un pendejo a decirte, ay, nene, ya, ¿quién tú quieres? ¿Nada te sorprende? Nada. No hay nada que me puedas decir, been there, done that. Y se lo digo a las mujeres también a través de la organización que tengo. Cuando hacemos las charlas, los eventos y las cosas, yo les digo, mamá, tranquila, tú suelta por ahí para abajo. Que a mí nada de lo que tú digas me va a sorprender. Been there, done that. Tranquila. Tú sabes, entonces, pues, yo me siento, me preguntaste ahorita cómo me siento, Feli. Tranquila, en paz. ¿Qué quiero estar así toda la vida? Por supuesto que no. Hoy no te ha hecho falta nada. Hoy. Hoy he estado donde necesito estar y he pasado por los procesos que necesitaba estar. Me siento súper contenta. Logré lo de la organización, que era un proyecto que quería hacer hace mucho tiempo. Lo de la certificación en coaching, en mi relación con mi hijo, en mi hogar, mis cosas, mis proyectitos. O sea, todas mis cositas como que se han alineado de una manera. O sea, como que he tomado control de mi vida, de mis cosas. Así que esa persona que llegue va a complementar mi vida. No va a jalarme, ni quitarme tiempo, demás, ni yo voy a estar desenfocada. Viene a complementar. Qué duro. Viene a complementar. De una manera saludable.